¿Qué es la escaleta? En sus múltiples formas en la instalación performativa que encontráis abajo, al final del pasillo, y que viene acompañada además de un videodocumentación donde podéis ver a Esther activando los dispositivos que ha estado desarrollando de manera intensiva, súper intensiva, con mucho calor estos meses en Barcelona, entre hangar y la caldera. Y bueno, venía llegando tarde al canódromo al mediodía y venía recordando una anécdota de la que siempre me acuerdo, y es que en una entrevista que da una radio, Rosy Braidotti habla de Loria Anderson como la primera cantante post-humana. Y siempre pienso que Braidotti en realidad tiene un momento fan aquí con Anderson porque Loria Anderson es justamente una cantante post-humana, pero en ningún caso se la puede considerar la primera. Y bueno, el caso que venía pensando en esto de la cantante post-humana, porque por contingencia pura en estos últimos tiempos, como trabajo en hangar, que bueno, muchas lo sabéis, pues estoy siendo testigo, testigo modesto de un florecer o a mi alrededor, o de, bueno, siendo testigo de procesos de investigación de lo que podríamos llamar bailarinas post-humanas. Estaba por aquí Zitlali, no, Nuria Nia estaba por aquí, que trabaja junto con Zitlali Hernández en una investigación que se llama Cuerpo Satelital, que coordina a mi compañero Antonio Gagliano, que está también por aquí, que luego subiera al escenario. Bueno, Nuria y Zitlali, ellas trabajan en torno a, bueno, a esta idea del cuerpo y el cuerpo satelital, vienen del campo de la investigación más académica y de los entornos más tequis, y en el caso de Esther, pues ella lo hace desde un background, mucho desde la danza contemporánea más clásica y de la arquitectura. La pieza, Suenan los cuerpos con órganos electromagnéticos, reflexiona también, de nuevo, sobre las relaciones entre cuerpos y máquinas, concretamente entre las relaciones de los cuerpos con los dispositivos biomédicos electromagnéticos, y, bueno, evidentemente, o eminentemente, el título tiene una reverberancia, tiene una resonancia, una impronta con la ciencia ficción, pero a mí también, intuitivamente, me retraía a esta idea del cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari, quienes teorizan y amplifican algunas ideas que también, justamente, vienen de las escénicas, o vienen de la dramaturgia, en este caso, del teatro y su doble de Artaud, ¿no? Y para utilizar una metáfora con la que Deleuze y Guattari hablan de los cuerpos cuyos funcionamientos están alterados, ¿no? Que encuentran su potencia en el deshacerse de los cuerpos normados o normativos. Aunque, bueno, esta es una historia que a mí se me ocurrió a mí, porque a Esther le gusta trabajar mucho más con la figura de la cíborg, de Haraway, y para, bueno, para indagar las implicaciones somáticas de este cíborg, ¿no? De entender el cuerpo como laboratorio propio para corporalidades otras, para capacidades otras, para saludes otras, ¿no? En este devenir máquina del cuerpo, de los cuerpos, o en el continuo cuerpo-máquina. Así que, nada, me apetecía que nos comentaras un poco acerca de esas implicaciones somáticas del cíborg. Pues, para mí, como la noción de cíborg sí que aparece un poco como necesidad de traer ese concepto, pero también desde mi experiencia, o sea, desde una experiencia muy encarnada, ¿no? Que es que yo convivo con un aparato implantado. Entonces, desde esa propia experiencia es desde donde nace este proyecto y desde una necesidad de un poco traer esas relaciones o esos vínculos con la tecnología y el cuerpo, pero no solo las relaciones que se establecen de manera directa, sino todo lo que se establece alrededor, que es cómo te cambia o cómo cambia a nivel perceptivo, cómo de repente tienes una otra manera de relacionarte con el medio y con el espacio. Y, no sé, yo a la hora de hablar de este proyecto hablo mucho de los cuerpos atravesados, que son cuerpos que literalmente están atravesados porque reciben descargas, o sea, porque reciben como muchas nociones tecnológicas que afectan directamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas transformaciones que operan en estos cuerpos atravesados? Para mí es algo como que sí que me interesaba traer no solo en la pieza instalativa, sino, bueno, la pieza instalativa forma parte de una pieza escénica. Entonces, en esa pieza escénica es donde intento dibujar, digamos, esas relaciones y esas otras realidades que se abren en este, bueno, sí. Sí, veníamos hablando ahora también, ¿no?, de todas esas relaciones, realidades, que al final permiten mantener un cuerpo vivo, ¿no? Y también hablábamos el otro día de todas las políticas de distribución y de acceso a todos estos dispositivos también, ¿no?, de alguna manera. Y cómo tú, desde tu trabajo, bueno, en el lab de Hangar o cómo has colaborado con TopLab, que es un desarrollador de este programa, has ido como trabajando un poco para hackear también un poco de alguna manera esas lógicas que me comentabas de acceso y de distribución de los dispositivos biomédicos, ¿no? Sí, como que de repente hay una barrera y hay una frontera muy grande, ¿no?, de acceso, por ejemplo, a los datos o al software o a todo lo que implica, bueno, tener una cierta autonomía sobre ello y de repente sí que es verdad que el hecho de hacer como una especie de rodeo y de relacionarme con ello de otra manera, ¿no? Por ejemplo, yo no sé nada de programación, o sea, es así, ¿no? Entonces, de repente al estar como colaborando con varias personas, con Iván y con Roger, que son las personas con las que hemos desarrollado toda la parte interna, pues de repente para mí sí que hay, sí, una posibilidad de, no de autonomía, pero de comprender mayor, de una comprensión mayor, ¿no? Iván Paz y Ruyep y Bernat, el colectivo Top Lab, que no están aquí, pero bueno, les mandamos un saludo siempre. Yo quería hablar de la formalización de los dispositivos porque era una cosa que, bueno, el hecho de que sean unas amebas, que a mí me parecía súper poético y comentábamos también, ¿no?, como de repente aparecía otra cómplice habitual, que es Úrsula Caleguin, que ella tiene en el texto de Contar es escuchar, ella habla del acto de escuchar y hablar como, bueno, hace esta metáfora, ¿no? Dice que hablar y escuchar son la misma cosa, igual que las amebas hacen el amor, ¿no? Y me parecía, bueno, es una imagen súper bonita y ahora de repente aparecen dos amebas que en tu pieza hacen el amor contigo y con las demás personas que interactúan con ella, ¿no? Y la ameba tiene una membrana, ¿no? Y esa membrana como superficie, como interfaz, ¿no?, de escucha, que hablábamos también de la interfaz de escucha, de esa membrana de las amebas. Las amebas tienen una relación sexual porque no tienen género, entonces no hay ningún tipo de jerarquía entre ellas, ¿no? Y por eso Úrsula Caleguin dice que hablar y escuchar es la misma cosa y porque las amebas generan una comunidad de dos. Bueno, no sé si lo estoy contando muy bien, pero sí que me apetecía un poco que contaras un poco, de alguna manera, por qué querías sacar esa ameba fuera del cuerpo y por qué te sugería esa figura de la ameba. Que yo he hecho mi interpretación propia, pero cuéntala tuya. Sí, de repente, o sea, la figura de la ameba apareció después, pero sí que es verdad que esta idea de membrana sí que viene mucho de habitar los espacios liminales, ¿no? Entonces, habitar los espacios liminales desde muchas capas, ¿no? Espacios liminales de conciencia, entre la vida y la muerte, entre lo tecnológico y el cuerpo, como que siempre habitar ese lugar de frontera y estar ahí, sostener eso. Entonces, digamos, como que la membrana aparece mucho desde ahí y también en esta cosa de la escucha, que en la práctica de movimiento que he venido desarrollando, de dónde surge la instalación, es como la idea del cuerpo como sensor o como radar o como perceptor de materias intangibles, ¿no? Que están en el espacio. Y emisor. Sí, y emisor. Entonces, ¿cómo capturar eso y cómo desarrollar una escucha que es de todo el cuerpo, que está un poco más allá de... Sí, que accede a otros lugares de conciencia o a otras corporalidades o realidades que están como en la atmósfera, en el ambiente, por así decirlo. Y yo creo que para terminar, que no sé si llevamos ya más de 15, me gustaría un poco porque hay, de alguna manera, hay una serie de decisiones también estéticas que tú has tomado con respecto a los sonidos, porque también son parte de un proceso previo, de los sonidos que has ido recogiendo, con los que luego podemos ir interactuando y componiendo. Es decir, de alguna manera se produce esta cosa como transitiva, recíproca todo el tiempo. Vas tocando y vas reproduciendo y eres compositor al mismo tiempo de lo que vas escuchando. En tiempo real, el cuerpo que se acerca a la meba. Entonces, me gustaría un poco que comentaras y compartieras el proceso previo de la recolección, qué sonidos hay ahí... O sea, todos los sonidos sí que vienen del cuerpo, o sea, son sonidos extraídos del cuerpo y de ensayos. Entonces, sí que es verdad que se ha producido un poco lo contrario de lo que yo quería, en plan, yo quería sacar datos para generar sonido, música, y al final ha sido sacar sonidos fuera, ¿no? Como sacar los órganos fuera. Y todos los sonidos son sonidos registrados del cuerpo. O sea, aparecen, pues, vísceras, corazón, aparecen respiraciones, eicos, ¿no? De espacios. Sí, pues yo creo que más o menos ahí estaremos con los 15 minutos. Sí, sí, y simplemente comentaros que la pieza la podréis ver como el foo, como se debe, el 29 de octubre en La Caldera, dentro del ciclo Hacer historias volumen 4, que comisaría el colectivo La Poderosa, y que ahí estaremos para ver a Esther performándola como, bueno, con la corografía y con todo lo que toca. Muchas gracias a ti, Carolina, por estar aquí. Y nada, simplemente como agradecer a las personas que han colaborado conmigo para desarrollar esta pieza, que si no, no la habría podido hacer en tan poco tiempo, que son Iván Roger del colectivo Top Lab, Elia Bagó, que es la que ha diseñado la estructura, y José Velasco, que es el que ha hecho la asistencia de SON. Nada, gracias a todas por haberos quedado. Y nada, seguimos. Aplausos. 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 Aplausos.